Vamos a comenzar en que ustedes se diviertan en este programa El más poderoso A la Habana que está frente a la cabina ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¡La mano arriba! ¡Saboroso! ¡No te vayas a quedar pobre, famoso! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, famoso! ¡Escúchalo! ¡Báilas más cumbia! ¡Que son! ¡Que son! ¡Cumbia! ¡Que son! ¡Cumbia! ¡Saboroso! ¡Cumbia! ¡Báilas! ¡Así! ¡El más poderoso! ¡Vamos a pasillos! ¡Sabor y javis! ¡Suéltelo! ¡Escúchalo! ¡Más poderoso! ¡Así! ¡Así! ¡Es más poderoso! ¡Qué chula! ¡Qué preciosa! ¡Qué hermosa viene! ¡Qué hermosa dulce! ¡El sabor de chilecho! ¡Famoso! ¡Cumbia! 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 ¡Escúchalo! ¡Get click! El más poderoso La cumbia como órgano El más poderoso Para el calucho Los mayores Suéte el sabor Suéte el sabor Sa, sa, sa Sa, sa, sa Cumbia Cumbia Suéte el amor Mosa Cumbia Que tiene esta noche No quiere paraones Llegó el famoso leo De la escalación No quiere para mi lado Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero qué Sabor Cumbia Cumbia Ya llegó mi gabinito Chulo Cumbia Precioso Cumbia Para la promosísima Chica Que perdedosa pasa En los guardazos del mercado Para pasillas en la popular Doble S Doble S Doble S Doble S Que la baila rubio Baila la rubio Cumbia Cumbia Qué, 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 qué ¡Escúchalo! ¡De corazón ¡Famoso! ¡Y de casa chica! ¡Suéltelo! ¡El hotel para Chica Caballón! ¡Para mi bolsa madre y chica sensación! ¡Llegaron las poderosas del famoso ¡Chula! ¡Preciosa! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Y la empresa máxima! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Cúpula de cúpula de cúpula! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Aromántico, tanto así! ¡Pues a ver mi gallo tener! ¡Para mi torceros! ¡Es el alexito! ¡Talos amor, el huejotito! ¡Más sobre la cúpula de cúpula! ¡Cúpula de cúpula! ¡Sonidos en movimiento! ¡Y mi hermosa berenice! ¡Chula! ¡Ya se va! ¡Se va la cúpula! Soy solo No soy Para el país Para Vanessa Llegó la pequeña Elsa Mantengan las otras Ahí, ahí Ahí está para Manzones Muñoz Grábanos